hola amigos buenos días les saluda juan antonio palma meteorólogo del centro meteorológico por esto les informo que vamos a continuar con las lluvias hay en el golfo de méxico dos sistemas de diferentes características uno de características tropical que es un posible ciclo tropical que se va a formar pero nos va a afectar no va a llegar ningún ciclón si se va a desviar hacia el noreste al parecer y viene un nuevo frente frío el frente frío número 7 ac ese sería su nombre en maya va a llegar a la península debilitado va a generar evento de norte en tal vez en la parte occidental lo que pues va a generar también oleaje elevado viento aunque no va a causar un descenso de las temperaturas sin embargo si va a dejar lluvias y ya es una afectación todavía no llega la heladez pero este sería el primer frente frío que de hecho y derecho llega a nuestra región aunque sea a la parte occidental esta es la imagen de satélite de ayer vemos una baja presión con que tenía ayer 70% de probabilidad de convertir el ciclón tropical podría moverse hacia el norte y noreste impulsado por la llegada del frente frío también enganchado por una aguada polar y el sistema frontal se iría moviendo el día de hoy aquí en el caribe vemos una circulación desde niveles superiores asociada a una tuti inducida y una onda tropical se aproxima pero esa la tendríamos más adelante aquí está la carta de pronóstico para hoy vemos el frente frío se va a ubicar sobre la parte central del huelfo de méxico la baja presión podría formar parte o ser absorbida por el sistema frontal o simplemente empujada vientos hasta de 100 kilómetros por hora se podrían dar en la costa de veracruz y tamaulipas y eso igual va a ser que aumente la marea y pues las condiciones para navegación en general del huelfo de méxico no van a ser pues nada buenas en nuestra región pues todavía aire marítimo tropical una vaguada y pues podría generar algunas tormentas para el día de hoy este es el pronóstico por ciudades mérida algunos chubascos 35 de máxima todavía tenemos vientos cálidos del sureste ticimín 34 de máxima chubascos también ticul 34 con chubascos progreso valladolid cielos mayormente doblados 34 35 de máxima campecha y carmen tormentas eléctricas 74 32 de máxima cancún y playa 31 de máxima con tormenta eléctrica tulum 32 con chubascos y cheto más 30 de máxima con algunas tormentas eléctricas aquí vemos el pronóstico de vientos vemos cómo se va metiendo en la masa de aire frío cubre toda la parte costera de veracruz y tamaulipas y para mañana ya lo tendríamos llegando a la zona de campeche aquí se va a incrementar el oleaje y vientos que podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora al parecer el sistema frontal al llegar aquí ya se estaciona sin embargo va a causar efectos lluvia algo de oleaje viento por eso ya estaría pues afectando el primer frente frío nuestra región aunque no se espera que la masa de aire frío llegue a nuestra región estos son los vientos ya de una manera más cercana vamos a tener vientos variables las velocidades de la zona de campeche podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora mientras que en esta región de la parte oriental pues vientos del sureste a velocidad de 50 kilómetros por hora sería en campeche y la parte occidental del estado de yucatán donde las condiciones de renavegación serían pues algo delicadas aquí el pronóstico para mañana el frente se va a extender hasta la parte occidental dentro del norte se va a quedar en el huelfo de méxico el aire frío el aire frío propiamente dicho se va a quedar en esta región y el aire caliente de este lado el sistema va a llegar hasta aquí aquí la baja presión moviéndose avanzando también una onda tropical desde el caribe y otra más llegando al caribe oriental y para el día domingo pues vemos que el sistema frontal ya se estaciona no sigue avanzando se queda en esta región sin embargo va a haber convergencia de aire húmero hacia esta región aire frío de esta otra zona y esto va a generar pues donde convergen los dos masas de aire pues formación de tormentas va a seguir potenciales lluvias además de que va a llegar una nueva onda tropical para ese domingo y pues se van a combinar los sistemas así pues que ya lo saben llega el frente frío número 7 ac que significa tortuga pero solamente a la parte occidental generando tormentas eléctricas algo de viento en campeche la parte occidental de la península tomen sus precauciones navegantes porque si la navegación podría verse en riesgo por un aumento en el oleaje y los vientos y pues hasta acá el paraguas que las lluvias continúen les deseo un excelente fin de semana